Música Amigos de Alegría Magazine, estoy feliz porque tengo el honor de estar acá con Gaby Moreno Cuéntanos un poco, ¿cómo ha cambiado tu vida con esta revolución con Ricardo Arjona y fuiste tú? Muchísimo, de verdad que me ha venido a hacer así un shake up en mi carrera Porque estaba pues yo como que muy tranquila, muy cómoda en mi burbujita Viviendo aquí en Los Ángeles y como muy enfocada en este mercado de Estados Unidos Y en Europa también, estaba dando varios conciertos allá Y bueno, y esta gran oportunidad pues me ha abierto las puertas a un público muy grande Que es el de Latinoamérica y estoy pues muy contenta y muy emocionada y con mucha ilusión Qué chévere, lo más lindo de tu voz es que no eres la artista latina tradicional Tienes mucha influencia del blues y de mucha música de todas partes del mundo Cuéntanos un poco de esta influencia Sí, el blues lo descubrí cuando tenía 13 años y me marcó, de verdad Fue de esos momentos que pues cambiaron un poquito mi rumbo Porque ya dije, esta es la música que quiero estudiar más Quiero aprender más de esa música Y a partir del blues se vino el jazz, el soul Y no sé, no te sabría decir qué fue o por qué realmente ese género me llega tanto al alma Pero así es Y tiene muchísima influencia en mí a la hora de componer y a la hora de cantar Pero no, bueno, no solo esos géneros que vienen de aquí de Estados Unidos Sino también me gusta mucho el género que le llaman chanson de Francia Como Edith Piaf Me fascina cómo canta Carlos Gardel El tango, el bossa nova Entonces es un poquito, un poquito de todo Pero siempre centrado y radicado en la música de antaño Entonces de la época desde los 20s hasta los 60s Oh, qué chévere Y sabemos que eres de Guatemala Has vivido acá en Los Ángeles por 12 años ¿Te mantienes cercana a tu cultura, a tus raíces, con tu familia? ¿O ya como que te has olvidado y no vas mucho? ¿Cómo mantienes como esa conexión con Guatemala? Soy muy unida y muy, muy, como que apegada a mi familia Les hablo casi que todos los días, si puedo Si el horario me lo permite Pero, no, yo mantengo viva pues todo lo que puedo de Guatemala Es más, mira, estos zapatos son de Guatemala Divino Y sí, siempre estoy pendiente de lo que está pasando en mi país Leo los periódicos en línea Hasta escucho radio desde Guatemala Y siempre trato de estar Conectada Sí, muy, muy conectada con todo lo que está pasando allá Y trato de regresar lo más seguido posible Porque de verdad que lo extraño muchísimo Bueno, muchos artistas acá en Los Ángeles Me imagino amigos y gente que conoces Están tratando de ser artistas, de ser cantantes Y tú como una artista independiente, indie, más así ¿Qué consejo tú le darías a un joven artista O cantautor que está tratando de hacerla No, acá en Hollywood En Los Ángeles Sí Uff, pues mira, este lugar de verdad que es Es difícil, ¿verdad? Es muy competitivo Y es cuestión de, pues, estar picando piedra Y de no desmayar Si se vienen obstáculos Si se te cierran puertas Es de estar, pues, buscando otras salidas Y eso me pasó a mí Mira, o sea, no fue de la noche a la mañana O sea, yo he estado Ya llevo 12 años de estar acá Y me he acostado Y se han venido cosas, pues, malas Experiencias Que, verdad, que no fueron como que las mejores para mí ¿Algún momento que dijiste No, ya, me dedico algo más? Sí, sí, claro Pasé por tres disqueras Y en esas tres disqueras No logré sacar ni un solo disco Y me quitaron el contrato Entonces, sí Es de esos momentos que uno dice La tercera es la vencida, ¿verdad? Me regreso y ya no Y era más que todo mi familia Mi familia era la que me decía ¿Por qué no? Mejor te regresás Y ya mejor vemos por otro lado A ver qué se puede hacer Pero yo fui muy necia Muy, muy Sí, en ese aspecto Sí he sido como muy, muy perseverante Y dije No, no Aquí tengo que quedarme Sé que va a haber algo más Tiene que haber algo más Hay tantas oportunidades acá Sí Solo es de estar como que Muy receptiva, ¿verdad? A lo que venga Y bueno, tampoco es de estar cruzada de brazos A ver qué te viene O sea, uno tiene que estar buscándolas también Sí Pero bueno, háblanos de esta nueva producción postales ¿Qué va a poder encontrar la gente acá en esta nueva producción? Pues es mi primera producción completamente en español Y es la primera producción que hago bajo un sello Que es Metamorfosis Entonces, pues esta es la primera vez que le estoy dando a conocer a un público tan grande mi música Y no, de verdad Me da mucha emoción Porque los dos discos que ya tengo Los hice de manera independiente Y se quedaron como que muy indie Muy underground Y ahora es como Ay, el disco le va a llegar a más gente Y no sé qué van a esperar O cuál va a ser la respuesta Pero solo les puedo decir que está hecho con mucho, mucho cariño Y es un disco muy, muy honesto Soy yo No, la verdad No tiene ningún antifaz ¿Y qué te inspira a escribir las canciones? Varias cosas Pero creo que lo más importante es Pues Ser muy honesto con lo que escribes Entonces ya sean de experiencias personales O experiencias a mi alrededor O historias que de verdad me invento A veces me gusta como que jugar mucho con la imaginación Y me gusta inventarme historias o personajes Sentimientos y cosas así ¿Y qué es algo que le da alegría a Gaby Moreno? Alegría para mí es estar con mi familia Con mis amigos Cantando siempre en la música Estar en un escenario con el público Viajar También conocer muchos países y muchas culturas Y a la gente Bueno y entonces ¿Cuándo sale la gente? ¿Dónde lo va a poder conseguir? Sale el 4 de septiembre O sea, ya Ya Ahorita Y lo van a poder conseguir en Bueno, en Latinoamérica Va a estar en todas las tiendas de discos Y en iTunes En Amazon Bueno, y si me llegan a ver a mi concierto También en mis conciertos voy a estar Vendiendo discos ¡Gracias!